La Escuela de Agricultura, Ganadería y Granja festejó su 64 aniversario mediante un acto realizado en la sede del establecimiento ubicado en la localidad del Sanjón Durante el acontecimiento se entregaron reconocimientos a docentes jubilados y egresados de los primeros años de la institución escolar Para finalizar, actuó la Orquesta Estable de la UNCE bailaron alumnos de la escuela y compartieron un tradicional locro Sí, estamos hoy festejando un nuevo aniversario en el número 64 de la escuela con gran alegría recibiendo a toda esta gente sobre todo muy contentos porque hoy nos están acompañando bueno, además de las autoridades muchos egresados, los cuales nosotros hemos hecho una convocatoria especial hoy nosotros vemos o sea, siempre tuvimos esa mirada la escuela hoy tiene egresados por toda la provincia estamos trabajando a través de la Facultad de Agronomía con la planta de procesamiento de alimentos que tiene la facultad en el parque industrial con la elaboración final de algunos productos que son producidos aquí en la escuela y que después son consumidos en el comedor de la escuela así que se cumple todo el ciclo, digamos, algo que es muy interesante los excedentes, digamos, se utilizan para la venta al público ustedes saben que tenemos un punto de venta en la sede central, digamos, la aldeana donde, bueno, ahí la verdad que son bastante demandados nuestros productos sobre todo la parte de conejos, miel, bueno, cerdos, chorizos, embutidos bueno, todo eso que se fabrica, digamos se publicaron trabajos estadísticos sobre la discriminación en Argentina en el libro Mapa de la Discriminación 2013 el trabajo fue realizado en conjunto entre las universidades del país y el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo una copia del ejemplar se encuentra a disposición de la comunidad en la biblioteca central de la UNCE esto es una inquietud del Inari que es el mapa de la discriminación de todo el país se hizo en el Inari conjuntamente con las universidades 27 universidades y estuvieron encuestados 14.800 personas y sobre eso se lo hizo, se efectuó este mapa que antes se había hecho en el 2007 para más o menos ir teniendo en cuenta hacia dónde iba la discriminación y sobre todo para ver qué políticas se efectuaban para hacer toda la parte de sensibilización porque uno lo que quiere es un país con mayor equidad donde no se sienta nadie discriminado desde la universidad se realizó este trabajo a pedido del Inari conjuntamente con otras universidades y se confeccionaron las muestras por conglomerados regionales o sea, nuestra universidad participó con otras universidades de la región NOA en este sentido, cada universidad tenía que poner un equipo de investigación estudiantes, egresados, docentes que puedan hacer un relevamiento que era coordinado, conducido y con asesoramiento del Inari y aquí también en la provincia de Santiago del Estero participó activamente la delegación del Inari el gobierno de la provincia y la universidad a través del área de extensión y la universidad a través del área de extensión